¡Hola a todos mis amigos y amigas! Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Mi nombre es Gerardo y aquí comienza el Ditchell. Bien amigos, daremos solución al desafío del video anterior. Recuerden que queríamos saber la fracción que corresponde a las esferas del dragón que tienen un número par. Un número par es aquel que termina en 2, 4, 6, 8 o 7. Con eso ya podemos saber fácilmente cuál es la fracción de las esferas del dragón. En primer lugar veremos su denominador, el cual es 7, porque es la cantidad de elementos o la cantidad de esferas en este caso. Y el numerador va a corresponder a las esferas que tienen 2 estrellas, 4 y 6 estrellas. Por lo tanto su numerador es 3, obteniendo la fracción 3 séptimos. Es decir, 3 partes de 7 son esferas con números pares. Estoy seguro que lo han hecho muy bien. Un gran saludo entonces a todos nuestros amigos que se han dedicado a responder el desafío y a comentar el video anterior. Entre ellos tenemos a Martín, Matías, Manuel, Leticia y Fabio que lo han hecho excelente. Un gran abrazo del dinosaurio para todos ustedes. En esta ocasión conoceremos los tipos de fracciones. Un tema muy simple. Parece que no tanto. Para eso estamos aquí. Así que coloquen mucha atención al siguiente video. Como ya he mencionado veremos los tipos de fracciones. En esta ocasión las aprenderemos junto a nuestros amigos del viaje de Chiquiro. En primer lugar tenemos las fracciones propias, las cuales son menores que el entero. Por ejemplo, un tercio. Como lo sabemos, porque el numerador siempre va a ser menor que el denominador. Y al representarlo nunca completaremos el entero. Un tercio, una parte de tres. Otro ejemplo son dos quintos en el cual tenemos dos partes de cinco. Fracciones propias. También tenemos otro tipo de fracciones las cuales llamamos impropias. Estas son mayores que el entero. ¿Cómo las podemos identificar? Porque su numerador siempre va a ser mayor que el denominador. En este ejemplo que tenemos aquí, tres medios. ¿Cómo represento tres medios? En primer lugar son enteros que están divididos en dos y necesitamos marcar tres. Por lo tanto tenemos uno, dos y hemos completado el entero. Ya no puedo representar más salvo que represente otro entero idéntico al primero y así completar el medio que falta. Ahí tenemos tres medios. Veamos si lo has entendido y realizar el siguiente ejemplo. Siete cuartos. Nuestro entero va a estar en cuarto. Y vamos a pintar siete. Uno, dos, tres, cuatro. Como me falta para completar los siete, tenemos que hacer otro entero. Y seguimos. Cinco, seis, siete. Y así hemos completado siete cuartos. Estas son las fracciones impropias. Además nos podemos encontrar con fracciones que son iguales que el entero. Por ejemplo, dos medios. ¿Cómo lo podemos saber? Porque su numerador siempre será igual que el denominador. Y al representarlo completará, como nos dice la fracción que es igual que el entero, completará todo el entero. Dos medios, dos partes de dos. Y otro ejemplo puede ser cinco quintos en el cual completamos cinco partes de cinco. Así bien, todas las fracciones iguales que el entero representan la unidad. Ya sean tres tercios, siete séptimos, nueve novenos, diez décimos, veinte veinteavos, cien centésimos o la fracción que sea, siempre representarán el uno. Y eso, Haku y Chikiro lo saben muy bien. Y estoy seguro que ustedes también. Ah, ¿eso era? ¡Ja, ja, fácil! Bien, parece que ahora sí se han entendido los tipos de fracciones. Sin embargo, las fracciones impropias las podemos representar de otra forma, conociendo así los números mixtos. Pero ese será material para un nuevo video. Ya ha llegado el momento de colocar a prueba todo lo que hemos aprendido en este video sobre los tipos de fracciones. Como siempre y para ti, te tengo el siguiente desafío. En este desafío deberemos ayudar a Chikiro a encontrar su camino de regreso a casa. Para ello, deberá ordenar las siguientes fracciones. Tres tercios, dos séptimos y nueve quintos. Las cuales tienen que tener un orden específico. El cual será ordenarlas de fracción impropia, fracción igual al entero y fracción propia. Serás capaz de ayudar a Chikiro, tendrás que poner a prueba todos los conocimientos de este video. Y estoy seguro que podrás lograrlo. El desafío ya está dado. ¿Eres capaz de ayudar a Chikiro a ordenar correctamente las fracciones? Así que si ya lo sabes, no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios. Compartir el video y dejar un pulgar arriba. Y no lo olvides, este es un canal dedicado a las matemáticas y a la entretención. Así que cualquier sugerencia o comentario, siempre bienvenido. Y ya estamos llegando al final de este video. Fue muy divertido hacerlo para todos ustedes. Mi nombre es Gerardo y esto fue El Teacher. Adiós. Ya ha llegado el momento de colocar a prueba tus conocimientos y saber cuánto has aprendido. Espero que lo puedas cobr... Ah, casi. Prefiero al desafío que he planteado para ti. Tus conocimientos. Ah, más de la vez. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!